La nueva cuenta abusó y una vez más excusó Un don de contar chistes sin gracia Y regresé a pensar que yo no soy de aquí Realmente no, lo soy, al fin El día ya terminó con un golpe de traición Con un ol enfadado pensaste en mí Eso no saludo, mucho pasó Sonríes y envenenas sin fin Y yo no sé si aún me recuerda O si tal vez aún le importa Lo único que sé es que lo lamento Pero quiero crecer, aquí yo voy Aún quiero arrancarlo desde el centro Para ver si aún queda algo más Incluso si hay que empezar de nuevo Rehacer todo esto me chupa un huevo Eso ya no me importa Estoy solo feliz Porque ya no hay nada malo en mí Y ya sé que nada importa No importa lo que digan Fin de pensar en alguien más Del que pensarán de mí De cuidar su centavito dorado Ya no más Porque sé que ya no importa Un nuevo error por hacer Otro paciente atender Otra vergüenza autoinfligida Feliz estoy De ya no pertenecer Alguien lo hará Tal vez Ya Todo el mundo cambió Sintiéndome distinto Adiós al enfado Pensaste en mí No era mi culpa Lo sé muy bien Amigos no podemos ser No me importa Si aún me quiere Me da igual si es que aún le importo Y ahora lo que sé Es que no lo siento Porque ahora soy yo Y nadie más Así que hazme sentir mal acompañado Y suena mal Pero al contrario Estoy contando trozos del pasado Pues no fueron justos Ni jugando Me siento increíble Estoy solo feliz Porque ya no hay nada malo en mí Y ya sé que nada importa No importa lo que digan Fin de pensar en alguien más Del que pensarán de mí De cuidar su sentado Y todo a lo llano más Porque sé que ya no importa Ahora ya no importa Quien me quiera Y no creo que me importe más Lo sé sin importar Si puedes verme Arruinaré tu día Tu mes Tu año Ya no tienes tu víctima En defensa Ahora solo te tienes a ti Ahora vivo por mí Y no me importa Si a ti solo te quedará El recuerdo Eso ya no importa Estoy solo y feliz Porque ya no hay nada malo en mí Y ya sé que nada importa No importa lo que digan Fin de pensar en alguien más Del que pensarán de mí De cuidar su sentado y todo dorado Ya no más Porque sé que ya no importa Ahora sé que ya no importa Ahora sé ya nada importa Y realmente no sé No importa lo que digan No importa lo que digan No importa lo que digan